Hoy en día, a veces nos van a escuchar porque estáis oyendo. Queremos mostrar algo que nos mandaron a regalar. Bueno, nosotros lo compramos, ¿verdad? Pero nos vamos a enseñar para comprarlo. Y le queremos agradecer a esos lindos amigos anónimos de los ángeles. Ellos nos enviaron este lindo regalo. La verdad que no lo esperábamos. Me agradecemos por el acuerdo que han tenido. Me agradecemos mucho por el acuerdo porque la verdad que a veces me decían que no le escuchaban mucho a las personas que nosotros entrevistamos. Que hablan despacio. Y miren esto, nosotros lo mandamos a comprar con el dinero. Gracias a ellos nos dijeron que compraran los micrófonos y que dejaron los tonos de lado, pero nos salieron en 695 con envío. Pero igual de igual forma le agradecemos porque tal vez no grabamos lo que nos comimos de ladito, pero sí, gracias por ese acuerdo. Sí, muchas gracias. Ay, chuy. Y son chiquitos porque son inalámbricos. Son inalámbricos. Ajá. Miren, ya los vamos a enseñar. Entonces yo me los vendía porque ellos son una familia que se reúnen a ver nuestros videos. Y qué bonita. Y nos sentamos todos a ver esos videos. Y les agradecemos porque mandaron una gran ayuda para los niños especiales, para doña Mero, que ahí van a estar viendo los videos. Ajá. La que pesa los 600 euros. ¿Pero vamos a ver los peritos? Sí. Sí. Uy. Qué hermosos. Pues sí, doña Yeli, ¿cómo se siente usted trabajando en el canal de Yeli? ¿Y está prendido? De mentira, pero estoy haciendo la prueba. Miren, yo me siento muy feliz porque ha hecho muchos amigos, que tienen muchos si quieren. Ahorita, entre un rato, lo vamos a tomar. Ese se mete en el teléfono y aquí se habla. No es el último ni nada, solo se mete en el grabador y ya. Le agradeceremos, la verdad que yo siempre quería uno de estos, pero como dicen uno, pues sí lo puede comprar, pero a veces hacemos otras cosas, ¿no? Así es. Pero si no queremos ponerlo en la copa, también se puede. Sí, sí. Y se escucha. Pero la persona con el teléfono, si quieren, se le sacarse más, y yo hablo, entra ahí, y ellos hablan, y se me escucha. Lo probamos. Sí. ¿Pruébenlo? No, para que vean allí. Tal vez van a escuchar mucho ruido, pero es que el dedo está lloviendo fuerte, fuerte. Sí. ¿Y esto para qué? Fuerte fuerte. A mí, también. Entonces, gracias otra vez a nuestros amigos anónimos de Los Ángeles. Dios me los bendiga. Bien, muchas gracias. A pesar de que yo no, ni en voto ni nada los he visto. Y les contamos que mañana vamos a tener una pijamada. Mañana vamos a tener una pijamada. Mañana vamos a tener una pijamada. A ver, se va a tener una pijamada. Ay, sí. Sí, sí. No tiene que entrar en su carga. Ahora no vamos a... Hicimos la prueba. Y se oye bien bonito. Tal vez no... Está lloviendo fuerte. Está lloviendo fuerte. Y si nos escuchan, es porque realmente son buenos. Porque sí está lloviendo una gran tormenta. Y la presentación me encantó a mí. ¿Y a mí, a mí, a mí, a mí? No, es que no importa cómo estén. Yo digo que sí se oye, ¿verdad? Vamos a huerivar. Entonces, muchísimas gracias. Dime que acabo de descubrir algo. Un cargador, miren, así. No, para cargarlo. Pero no le vi a no huerivado. Mi gente, les agradecemos. Ah, voy a saludar a la muchacha. Pero ya no tengo la... Ay, mire qué chulo. No tengo el nombre, lo iba a sacar de ahí antes. Es que ella dice que no lo mencionaba. Es que, obviamente, es la que me escribió. He venido todas las ayudas. Ah, es que ya es. No, no, no. Igual es como... Igual es como... De igual forma, muchas gracias a la señora, ¿verdad? No sé si... Señora, le voy a decir, porque yo creo que tiene a su hijo, su esposo. Ella se comunicó conmigo y me dijo que habían mandado... Entre la familia que se reunió allí, ¿verdad? Recaudaron todas sus ayudas para... Me imagino que tío, sobrino, cuñado, no sé. Sí, ella mandó... Ellos mandaron para tres, digamos. Nos mandaron para Doña Vero, para el papá de los niños especiales... Y lo que nos enviaron a nosotros para los micrófonos. Ajá. Que al Señor se los multiplique de todo corazón. Se los agradecemos. Porque queremos aclarar también que nosotros no hemos pedido nada, ¿verdad? Ellos de su corazón salen decirnos, agarren, mire para esto, o este para ustedes, o otro. En ningún momento... Y sí dijimos que querían comprar el cuento, pero de nuestro piso. Pero fue cuando empezamos, ¿te acordás que una persona me escribió y me dijo... Yo quiero apoyarlos con los micrófonos. ¿Te acordás que nosotros estamos contentos? No. ¿Te acordás que me escribió y solo nos dejó con...? Ah, sí. Nos dijo que nos iba a mandar, ¿verdad? Y ya nos ayudó. Pero por otro lado, Dios bendició. La Kelly, ¿verdad? La Kelly siempre me hace cara detrás de cámara, mi gente. Mirá, ¿verdad cuál hace? Porque uno sabe por qué. Kelly, dale las gracias ahí a la gente que nos mandó. Sí, ¿cómo es? Amigos anónimos de Los Ángeles, California. Muchas gracias a los amigos anónimos de Los Ángeles por apoyarnos. Y se los agradecemos y Dios se puede enseñar y nos multiplicará. Y se los bendiga. Despacio, muy bien. Habrá despacito porque ellos sí me escuchan. Sí, gracias a tu familia, gracias por lo que hiciste. Y gracias por ver nuestro video. ¿Será que se escucha todavía? Sí, sí, los otros no están con el trajo aquí y se escucha ahí, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, mi gente hermosa, entonces Dios me les bendiga. Y gracias por este regalo. Hasta la próxima. Adiós.